Bien, amigos, los yakuzas siempre tenemos una máxima con la canción que viene ahora, que es que las modernas son a los rockeros como la luz a los insectos. Es muy llamativo, sí, y te gusta, pero te acercas y te quema. De ahí nació esta canción llamada Clávame tus chapas, también contenida en Chambery Rock Cintura. Disco que, presumo, tendréis. Vamos. Usa de Godal, usas gafapasta todos los días, pero no tienes ni una diotría. Vas cada noche alta, Perúe, acompañada de tu amigo japonés. Oh, baby, y un buen día dejaste de querer, por eso clava, 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 clávame tus chapas. Vives en un universo lleno de gafapastas, pelo, casco, gorros y muchas corbatas. Repites como un lorito lo que la rolina ha escrito, y eso no puede ser. Dices que te pones lo primero que ves, pero gastas más en ropa que Paco Clavel. Oh, baby, y un buen día dejaste de querer. Por eso clava, 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 clávame tus chapas. ¡Todo el mundo en casa! Por eso clava, 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 clávame tus chapas. Ahora podemos hacer un karaoke, una especie de karaoke. En casa hay que gritar. Como Dora la Exploradora. ¡Muy bien, chicos! Por eso clava, 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 clávame tus chapas. Por eso clava, 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 clávame tus chapas. Por eso clava, 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 clávame tus chapas. Oh, yeah, baby. Oh, yeah, baby. Bueno, pues si lo queréis hacer en modo karaoke y en directo, tenéis la oportunidad el 28 de febrero en la Sala Tabú, Proyecto Waikiki, Yakuzas, Mahalo, una banda que algunos consideran Britpop, otros garaje. Si queréis descubrirlo, sabéis dónde ir. Y los parros, se te han olvidado, tío. Ok, y los parros también.